hola hola qué tal a todos soy amaori una vez más en esta última sesión del curso que quedó pendiente de análisis vectorial la idea en esta última sesión es estudiar un poco más sobre la delta de dirac vamos a resolver esa paradoja que quedó pendiente la clase pasada y también vamos a abordar el tema del tema de hemsholtz y vamos a ver algunas equivalencias respecto a lo que conocemos como potenciales conservativos algo que quizá ya ya han visto un poco con marco vale entonces déjenme compartirle mi pantalla ok en este momento ya deberían de estar viendo la pantalla de nuevo como se dan cuenta pues no puse la fecha de la sesión hoy 6 de junio pero ya no iba a votar pero bueno el día que suba esta sesión pues ese día esa fecha va a tener verdad bueno no alarguemos más la la bienvenida pasemos de una vez por todas a estudiar la delta de dirac en tres dimensiones ok de hecho es bastante sencillo generalizar la delta de dirac por eso me tomé el tiempo de estudiarla en la clase pasada porque sé que a partir de aquí las cosas van a ir bastante más sencillas ok pues bueno para generalizar la delta de dirac no hace falta mucha cabeza la vamos a denotar de esta forma ok y lo único que voy a hacer es multiplicar tres deltas de dirac una en la dirección x otra en la dirección y y otra en la dirección z punto esa es básicamente la generalización de la delta de dirac obviamente ustedes saben que esto es el vector de posición verdad estoy moviéndome x y y z cantidades arbitrarias pues en el espacio r3 esta es la generalización para r3 si ustedes buscan por ejemplo cómo se ven coordenadas cartesianas así se va a ver si la buscan por ejemplo en esféricas o en cilíndricas tiene otra forma y hay que multiplicar por un cierto determinante ustedes ya debieron estudiar el tema de cambio de variable entonces ese teorema pues probablemente les pueda ayudar a ver cómo se ve la cuenta de dirac en otras en otros sistemas coordenados ahorita nosotros nos vamos a centrar puramente en el sistema cartesiano ok entonces esta generalización es muy simple pero de verdad es muy útil de hecho pues se tiene la misma propiedad que teníamos antes no en todos los puntos vale 0 y en el origen se va a infinito no y eso se sigue de pues que estamos multiplicando tres deltas de dirac en cada una de las dimensiones verdad además se debe de cumplir la propiedad de integración no entonces voy a ponerlo así no estamos integrando sobre todo r3 que estamos integrando estamos integrando la delta de dirac esto de aquí puede ser pensado como tres integrales impropias déjenme hacer un poquito más pequeño esta igualdad para poder escribirlo completo entonces tengo aquí tres integrales impropias este va de menos infinito a infinito de menos infinito a infinito de menos infinito a infinito obviamente aquí tengo no delta x del talle e delta zeta y hay que poner respecto a quién estamos integrando verdad eso ya lo hemos mencionado bastantes veces es muy importante mencionar respecto a quién estamos integrando entonces aquí vamos a poner no de x de y de zeta aunque realmente el orden no importa verdad ustedes ya conocen un teorema que les permite cambiar los 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 límites de integración verdad y también el orden de integración esto de aquí debe de ser nada más y nada menos que 1 ok esa es una propiedad que la delta de dirac en una dimensión cumplía ahora tenemos una integral triple pero pues es básicamente la misma idea vale esto una distribución que debe de cumplir esta igualdad de aquí ok y de hecho la cumple así como la la definimos nosotros otra propiedad importante a realizar no pues es la siguiente no que pasa si nos tomamos f una función que ahora va a tener digamos lo así una una entrada vectorial antes era un número continua así es como la pedíamos entonces vamos a tener la siguiente igualdad no si nosotros integramos sobre todo el espacio r3 esta función multiplicada por la delta de dirac en este caso estamos haciéndolo recorriendo un vector a dicha delta de dirac verdad la idea es la misma como seguramente ustedes ya lo habrán intuido esto va a ser igual a f de a es la misma idea que teníamos en una dimensión si tienen duda respecto a esto pueden ver la clase pasada y ahí argumento el porqué pero esta demostración ustedes ya le deberían de poder hacer fácil y sencillo ok es muy muy sencilla recuerden que este producto de aquí va a ser igual a f de a multiplicado por la delta de dirac porque en todos los puntos distintos de a vale 0 ¿verdad? solo hay que vernos aquí entonces aquí va a salir como constante integramos y por la propiedad anterior nos debe de dar 1 todo lo que sobra entonces nos da definitivamente f de a que es un valor constante y reitero esta es una de las propiedades importantes que hay que saber de la delta de dirac y de hecho una vez que ya tenemos esto podemos resolver la paradoja de la que hablábamos nosotros dábamos un cierto campo vectorial calculábamos su divergencia y nos daba 0 luego usando el tema de la divergencia transformábamos eso en una integral de superficie y nos daba 4 pi para una esfera de radio r centrada en el origen y pues queríamos saber por qué 4 pi era igual a 0 lo que habíamos dicho es que entonces quizá al momento de calcular la divergencia la indeterminación 0 entre 0 hizo que nos saliera todo mal y por eso es que vamos a solucionar de una vez por todas esta incongruencia ¿vale? entonces para resolver esta paradoja solamente necesitamos describir quién es la la divergencia del campo vectorial que habíamos dado este es el campo vectorial que habíamos dado ¿ok? es un campo vectorial que sólo está en la dirección radial ¿ok? y es 1 entre r cuadrada ¿ok? y eso en términos de cartesianas deben de saber que es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada ¿no? no hay nada más y nada menos bueno pues nosotros sabemos que al resultado de aplicar el tema de la divergencia e integrar nos da esto 4 pi ¿verdad? entonces debe de haber un 4 pi multiplicando de alguna forma pero tenemos que hacerlo de tal forma que sólo en el origen nos dé 0 y fuera del origen nos dé algo diferente de tal forma que ya haya una consistencia entre la divergencia y la integración del teorema de la divergencia que vimos la clase pasada bueno pues la solución a este problema es básicamente multiplicar por una delta de dirán pues sí ¿no? porque fuera del origen nos va a dar 0 que es lo que queríamos el valor de esta divergencia va a dar 0 para los valores fuera del origen y en el origen vale algo diferente y esto es lo que nos va a resultar válido porque al momento de que hagamos el tema de la divergencia y cambiamos esto por una integral esta cosa de aquí por las propiedades que tiene va a dar 1 al momento de integrar en todo el espacio y nos va a quedar el 4 pi que teníamos anteriormente ¿ok? entonces esta es básicamente la solución a la paradoja tenemos que escribir la divergencia de esta forma y ustedes se van a encontrar un montón de funciones que van a tener una indeterminación en un cierto punto y entonces ustedes tienen que multiplicar por una cierta delta de dirac para que todas las cuentas les salgan bien ¿no? de hecho pueden plantear esto de una forma más general ¿no? más general pues puede ser la siguiente igualdad ¿no? voy a dibujar una r garigoleada ¿ok? entre perdón no soy tan bueno escribiendo cursiva seguramente ya se dieron cuenta que ni siquiera soy bueno escribiendo en letra normal bueno, en cirílico me defiendo y esto de aquí es igual a 4 pi por una delta de dirac ¿en dónde? pues en r ¿verdad? ¿dónde? ¿quién es este vector garigoleado? ¿no? pues bueno este vector garigoleado va a ser una diferencia ¿ok? esta cosa de aquí ay perdón me salió medio feo ajá, no, ahora no me sale no, sí sé cómo hacerlo miren, es 1, 2 y luego así ¿no? esto de aquí es igual a r menos r' ¿no? o sea, si yo quiero puedo generalizar esta igualdad incluso cuando traslado valores respecto de r ¿no? este r' podemos imaginarlo como un vector fijo y de hecho aquí estamos calculando la derivación respecto a r ¿ok? r' lo estamos viendo como un vector constante ¿ok? entonces esta igualdad de nuevo no es muy difícil de mostrar ¿no? literal nada más estamos aplicando un pequeño deslice y las propiedades en la delta de Dirac se mantienen ¿verdad? no va a haber ningún cambio ya sabemos cómo se comporta cuando la deslizamos entonces de ahí no va a haber ningún cambio ¿verdad? algunas cosas que podemos deducir también importantes con la delta de Dirac son como las que siguen ¿no? nosotros en algún momento de la vida estudiamos cuánto era el gradiente de esta función escalar 1 entre r ¿verdad? y demostramos que esto de aquí perdón aquí así no va déjenme borrar ok es esto es 1 entre r cuadrada ¿verdad? bueno esta r es la r carigoleada ok y de esta igualdad usando lo anterior que habíamos visto de la delta de Dirac se puede seguir lo siguiente antes aquí déjenme corregir aquí es esta de acá ok de de esta igualdad que ya sabemos demostrar se puede seguir que el laplaciano de la misma función ¿verdad? es igual a menos 4 pi por una delta de Dirac por esto de aquí ¿no? es usando básicamente lo anterior aquí lo único que tenemos que hacer como ustedes sabrán pues es para llegar de aquí a acá apretamos y ponemos la divergencia de ambos lados ¿verdad? y cuando vemos el lado derecho de la igualdad pues podemos ver que usamos esta igualdad de aquí ¿verdad? y finalmente llegamos a esta igualdad de acá ok entonces esto es solamente algo para que vean los usos que puede tener la delta de Dirac ¿no? pero que mejor que ver un ejemplo donde se muestre pues todo el poder que tiene conocer delta de Dirac vamos a resolver esta integral ok es una integral de volumen b es una esfera de radio r con centro en el origen y estamos integrando la función r cuadrada más 2 por la divergencia de r entre r cuadrada ok recuerden r sombrerito es un vector unitario r cuadrada es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada ¿verdad? y estamos integrando una esfera de radio r con centro en el origen ok muchos dirán bueno es que estas integrales pues a lo mejor ni siquiera las vimos con Marco está muy difícil incluye una divergencia adentro ¿qué voy a hacer? bueno pues la respuesta es que la delta de Dirac nos va a salvar básicamente pellejo ¿no? ¿por qué? porque si se dan cuenta aquí aparece la divergencia de r gorrito entre r cuadrada y yo sé escribir eso en términos de la delta de Dirac entonces ¿qué les parece si partimos por eso? voy a escribir la integral de volumen ni siquiera me voy a tomar el tiempo de reescribir esto en otras coordenadas pues verán que es bastante sencillo aquí ya estoy sustituyendo el valor de la delta de Dirac ¿verdad? estoy aquí integrando respecto a un cierto volumen de tau y por propiedades de la delta de Dirac pues de entrada este 4pi va a salir ¿verdad? es una constante o sea, estas son propiedades de integración sale la constante 4pi y me va a quedar r cuadrada más 2 por la delta de Dirac en 3 dimensiones ¿verdad? y ustedes sabrán o recordarán que esta propiedad nosotros ya la vimos ¿verdad? tenemos una función continua r cuadrada más 2 es continua respecto a las 3 variables x y j y z y estamos multiplicándola por una delta de Dirac centrada en el origen entonces esto de aquí ¿qué es igual? esta función ¿a qué es igual? pues bueno, es igual a evaluar en el origen a la función y multiplicar ¿verdad? esto de aquí es igual a 8pi ¿se dieron cuenta cómo salió facilísimo todo usando la delta de Dirac? había una divergencia y medio fea y yo ni siquiera me detuve solamente sustituí la delta de Dirac usé la propiedad que vimos de una función continua por la delta de Dirac integral de eso y llegué al resultado y esto es igual a 8pi si ustedes hacen esto de una forma más intrincada y le meten galleta y se ponen a usar trema de la divergencia y cosas así porque también se puede hacer por ese camino les va a dar lo mismo esto solamente es para que vean el poder el alcance que tiene la delta de Dirac ok vamos a dejar a la delta de Dirac de un lado ya este es un breviario cultural que te terminó y vamos a pasar a estudiar el trema de Hemholtz ok es lo último que vamos a estudiar en la sesión probablemente esa sesión salga muy cortita pero bueno ¿cómo surge el trema de Hemholtz? bueno el trema de Hemholtz se desarrolla a partir de los trabajos de James Clare Maxwell para quienes no lo sepan este señor fue quien dio un conjunto de cuatro ecuaciones conocidas como ecuaciones de Maxwell en las cuales describía todos los fenómenos electromagnéticos que se habían estudiado hasta el momento esto incluye fenómenos que tienen que ver con electricidad fenómenos que tienen que ver con electromagnetismo e incluso fenómenos que tienen que ver con luz de hecho Maxwell dio hincapié a que se creara la teoría de la relatividad especial de Einstein si no lo sabían y pues él se planteaba muchas preguntas interesantes ¿verdad? una de estas preguntas interesantes es si yo tengo una cierta función vectorial F no sé cómo es F sé que la tengo pero si conozco quién es su divergencia o sea sé quién es esta función escalar D y también sé quién es su rotacional es decir sé quién es esta función escalar C ¿puedo determinar F? o sea ¿puedo saber quién es F en términos de estos de la función D y la función C? es una pregunta interesante ¿no? porque al final ya no te interesa saber ni pues sí básicamente la función solamente necesita saber su divergencia y su rotacional y con eso quieres escribir la función F ¿se valdrá? ¿será válido? bueno pues la respuesta es no y podemos responder a esta pregunta o argumentar el por qué no usando esta otra pregunta ¿en qué se parecen la función vectorial igual a cero? este campo vectorial que es yz en x z en y y xy en z y este otro campo vectorial que es seno cos cos sin ¿no? o sea el seno son funciones hiperbólicas si no las conocían ¿en qué se parecen estos tres campos? bueno la respuesta es que en todos en todos absolutamente todos los que les enseñé se tiene que la divergencia es cero entonces es muy difícil decir yo tengo el valor de una divergencia y puedo saber el valor de la función ¿ok? es básicamente atrancado ¿no? lo que necesitamos que seguramente algunos físicos ya sabrán o habrán escuchado de ello necesitamos condiciones de frontera eso es lo que necesito necesito condiciones de frontera y claro uno puede empezarse a preguntar ¿qué es eso de las condiciones de frontera? esto se ve que es más para físicos a mí no me importa bueno esto nada más es una introducción o un reverio cultural la descomposición de Jemhoff la veremos hasta el final de la sesión pero esto es nada más para que se den una idea de que si se dan unas ciertas condiciones de frontera y ya se tiene el valor de la divergencia y el rotacional de un cierto campo vectorial entonces sí se va a poder responder la pregunta de Maxwell sí vamos a poder poner a la función en términos de la función escalar que resulta de la divergencia y la función vectorial que resulta del rotacional ok si quieren ahondar más en esto les recomiendo echarle un ojo al libro de Griffins tiene un apéndice donde discute más a fondo el tema de Jemhoff pero por ahora voy a dejar un poco este la discusión del tema de Jemhoff para discutir potenciales o como ustedes los conocen campos y campos conservativos conservativos que yo creo que cuando empiecen a ver esto con Marco pues les voy a subir este video y campos conservativos entonces cuál es la magia o qué es de lo que se trata conservativos conservativos perdón mi dislexia de hecho ni siquiera se escribe con B ¿verdad? bueno se escribe con V conservativos perdón perdón por mi por mi dislexia estos son campos cuya cuyo rotacional por ejemplo vale cero ¿no? así es como les vuelan a llamar según recuerdo con Marco déjenme ponerles un ejemplo para que vean que es a lo que me refiero si ven este video por adelantado o lo subo antes sabemos que si el rotacional de F un campo vectorial es cero entonces F puede escribirse como el gradiente de una función escalar B ok esto porque lo sabemos por las propiedades que vimos respecto a derivación nosotros dimos una propiedad que decía que un rotacional igual a cero implica que podemos poner a F como un un gradiente de una cierta función por propiedades se da esto ok no tiene ninguna magia son matemáticas y a esta vez se le suele llamar potencial entonces quizá eso es a lo que a lo que debíamos el nombre que teníamos ¿verdad? esto es un potencial ¿no? así es como se le llama vamos a escribir matemáticamente todo esto que acabo de decir de describir ¿no? entonces yo tengo un rotacional igual a cero y esto yo sé que va a pasar si y solo si puedo poner a F como menos el gradiente de una cierta función B ok eso es básicamente lo que acabo de decir ¿no? aquí hay que tener mucho cuidado uno puede decir este menos que este menos es por convención ok es un signo por convención esto es un signo por convención sin embargo no necesariamente tiene que llevar el menos quizá con Marco no lo vieron con el menos entonces esto es una convención una convención que de hecho le debemos a los físicos ¿no? entonces bueno digamos que nada más esa observación el problema es que este tipo de situación donde el rotacional vale cero puede tener otras equivalencias además de esta que presento aquí ¿no? que se puede escribir como un rotacional digo como el gradiente de una función y vamos a ver en el siguiente teorema esas consecuencias vamos a ver las equivalencias que tiene que un campo tenga rotacional igual a cero entonces ¿qué les parece si empezamos? sea F un campo tal que pues ya se imaginarán ¿verdad? su rotacional valga cero ¿ok? las siguientes condiciones son equivalentes son equivalentes son equivalentes ok entonces vamos a irlas enlistando si quieren verlo así ¿vale? entonces la primera pues ya la sabemos ¿verdad? la primera es la la clásica por decirlo así en todos los puntos esta es básicamente la primordial la primera que estamos poniendo por la que estamos partiendo ¿ok? si tengo un campo irrotacional a veces también le llaman o simplemente que es conservativo o sea que su rotacional vale cero se va a tener esto que su rotacional valga cero ¿no? eso es lo primero y le estoy anotando nada más para que si están haciendo notas puedan ver las equivalencias ¿vale? la segunda también es muy interesante voy a tener una integral al fin integrales y va a ser de f punto de l ¿qué tiene de interesante esa integral? que es independiente de la curva para cualesquiera a y b entonces que un campo sea conservativo es equivalente a que su rotacional sea cero y eso es equivalente a que si yo tomo la integral de línea entre dos puntos a y b de ese campo resulte que esta integral sea independiente de la curva ¿ok? y no importa qué puntos a y b me tome son arbitrarios entonces ojo esta está una equivalencia que también es bastante importante y que seguramente ya estuvieron estudiando con marco ¿no? el siguiente punto también es un poco interesante ¿no? vamos a tener una integral cerrada de por medio y de hecho es una integral perdón aquí es de línea no es de no es de área es de línea ok entonces esta de aquí es igual a cero para cualquier curva cerrada ok esta es otra equivalencia importante yo ya vi que además de que el rotacional sea cero voy a tener que si me tomo una integral de a a b esa integral va a ser independiente del camino que yo me tome entre a y b pero si además resulta que a es igual a b o sea si estoy empezando y terminando en el mismo punto tengo que esa integral vale cero esto vale para cualquier curva cerrada que me tome no importa si es un montón de vueltas con que se cierre esta igualdad se cumple ok y por último pero no menos importante también tengo que pues ya había dicho no f es el gradiente lo voy a escribir como el gradiente de alguna función escalar b no es decir puedo escribir a f como menos el gradiente de b de nuevo este menos es un es un simple es una simple convención ok entonces tengo estas equivalencias muy importantes para estos campos que yo llamo potenciales o conservativos que el rotacional sea cero en todos los puntos del sistema significa que la integral de curva para cualesquiera dos puntos no depende de la curva del camino que une esos dos puntos y si la curva es cerrada entonces va a dar cero la integral no importa que curva me tome y también puedo escribir al gradiente como una función escalar como el gradiente de una función escalar b a esta b le llamo potencial ok entonces si se dan cuenta son cuatro equivalencias muy interesantes y hay que hacer una observación importante al respecto ok esta esta observación es la siguiente el potencial b así le he llamado es un potencial escalar no es único porque b más c bueno a ver lo voy a escribir de esta forma porque el gradiente de b más c es igual al gradiente de b donde c es una constante ok el potencial no es único porque yo le puedo sumar una constante y al momento de sacarle gradiente esa constante se me va a ser cero ok entonces digamos que el gradiente no es único por eso porque le puedo poner una constante c es una observación el gradiente no tiene que ser único pueden ser varios gradientes y a veces escogemos el que nos convenga análogamente yo tengo información de sistemas cuya divergencia me dé cero ¿no? ya vi sistemas cuyo rotacional me da cero y ya vi sus equivalencias ahora voy a ver sistemas cuya divergencia da cero y voy a ver sus equivalencias ¿no? yo sé por ejemplo voy a poner así ¿no? sea f o un campo tal que su divergencia es igual a cero yo sé que esto es equivalente a que f lo puedo escribir como el rotacional de un cierto vector a ¿verdad? esto de nuevo se sigue de las propiedades entre la divergencia y el rotacional esto lo hablamos cuando vimos derivación si quieren regresense un poco para que vean de dónde viene esta equivalencia y es importante mencionar que a esta función a se le conoce como potencial vectorial ¿no? ¿por qué vectorial? porque es un vector así a la otra se le llamaba potencial escalar pues porque era una función escalar ¿no? pero es un potencial también ¿ok? así es como se les llama o se les interpreta en física y claro así como el rotacional de una función debe de dar cero tiene varias equivalencias también la divergencia de una cierta función debe de dar cero tiene más equivalencias ¿verdad? y es las que vamos a estudiar en el siguiente teorema de aquí ¿ok? entonces sea F un campo se le llama selenoidal ¿ok? es un nombre medio interesante las siguientes condiciones son equivalentes ok así se le llama selenoidal ¿no? también se le puede decir sin divergencia o con divergencia igual a cero ¿no? no importa pero bueno lo interesante es cuáles son estas equivalencias de la que nos hablas ¿no? pues bueno primero la que es obvia ¿verdad? la divergencia de F va a ser igual a cero para todo punto en el espacio pues claro como que el mismo nombre lo dice ¿no? pero bueno es importante ponerla para que vean el contraste la divergencia de F va a ser igual a cero para todo punto en el espacio ¿cuál es la siguiente equivalencia? la siguiente equivalencia es que la integral de F punto de A así que estoy integrando respecto a una cierta superficie arbitraria es independiente de S para cualquier línea frontera o sea si yo me tomo una superficie y quiero integrar respecto a esa superficie el valor de esa integral en ese campo va a ser independiente de S yo me puedo tomar la superficie que me convenga y de hecho me puedo tomar también la línea de frontera que me convenga para poder usar después por ejemplo el teorema de la del gradiente ¿no? de rotacional el teorema que me convenga ¿ok? entonces esto es también un punto importante ¿no? esta integral es independiente de superficies cuando la divergencia es igual a cero ¿ok? vamos a ver otras dos equivalencias ¿ok? con eso vamos a terminar entonces la otra equivalencia es que si yo me tomo la integral sobre una superficie cerrada como ustedes ya lo incluirán esto va a valer cero para cualquier superficie cerrada ¿ok? o sea básicamente lo que estoy diciendo es si tú tomas una superficie arbitraria e integras esa integral el valor es independiente de la superficie que te hayas tomado y si además la superficie es cerrada va a cumplir que se vale esto que la integral vale cero no importa qué tipo de superficie sea ¿ok? sí, sí más o menos recuerden la ley de Gauss de hecho pues de esto viene ¿no? en fin aquí de hecho me equivoqué va aquí sería c ¿ok? entonces vamos a ver las equivalencias que tengo hasta ahora tengo que si la divergencia de un campo es igual a cero esto pasa si solo si esta integral de aquí es independiente de la superficie y eso pasa si solo si la integral en una superficie cerrada es igual a cero ok hasta ahora tengo esta información falta una más que nos dice que f es el rotacional de alguna función vectorial a ¿no? y a este a se le llama potencial ¿no? potencial vectorial o sea yo puedo escribir a f como el rotacional de a y esto nos va a servir mucho cuando estudiamos campo magnético porque la ley de gauss magnética nos dice que la divergencia vale cero ya tiene sus aplicaciones y ustedes le van a dar un significado dependiendo de lo que estén estudiando pero de forma abstracta se tiene entonces estas cuatro equivalencias ¿no? si tenemos un sistema si tenemos un sistema cuya divergencia sea cero para todo punto en el espacio entonces la integral sobre cualquier superficie tiene un mismo valor es decir es independiente el valor de esta integral respecto a la superficie si la superficie cerrada da cero para cualquier superficie cerrada y además f se puede escribir como el rotacional de una función vectorial a que es lo que habíamos visto al inicio otra observación ¿no? que pues además resulta importante o interesante y lo voy a escribir con moradito ¿no? así como el potencial escalar no era único entonces también el potencial vectorial no es único ok ¿por qué no es único? porque si yo me tomo el rotacional de a más el gradiente de una cierta función phi por ejemplo esto de aquí va a ser igual al rotacional de a ok porque el rotacional de un gradiente me va a dar cero entonces digámoslo así yo le puedo sumar el gradiente de cualquier función escalar a a y tener otro potencial que cumple las mismas propiedades que yo acabo de ver ok entonces pues bueno esta es básicamente la observación fuerte que se hace que no es único ni el potencial vectorial ni el potencial escalar y para terminar pues ahora sí les voy a dar la descomposición de Hemholtz ¿vale? entonces ¿qué es lo que te dice el teorema de Hemholtz para terminar por fin este curso? nos dice lo siguiente sea f un campo vectorial entonces f puede escribirse como menos el gradiente de su potencial escalar más el rotacional de su potencial vectorial y eso es a lo que conocemos como descomposición de Hemholtz esto es básicamente lo que nos dice el teorema de Hemholtz que podemos escribir a f en términos de sus potenciales escalar y vectorial y obviamente para que existan estos potenciales se debe de cumplir que tanto la divergencia como el rotacional del campo nos den cero ok entonces pues bueno eso fue todo por hoy ¿qué es lo que vimos? hicimos un pequeño repaso a lo que significa la delta de Dirac generalizada y luego estudiamos campos conservativos o que tienen un potencial vimos los casos cuando es el rotacional igual a cero y cuando es la divergencia igual a cero y pues bueno eso sería básicamente todo de mi parte por ahora chicos ok si tienen alguna duda al respecto ya saben que pueden preguntarme y pues bueno esta clase se las voy a grabar bueno más bien se las voy a subir en algún punto cuando yo lo crea necesario ok bueno pues sayonara chicos nos vemos cuídense bye chau Gracias.